¿Está en Mostaza? ¿Lo tengo en Mostaza? Sí, sí, sí. Está en Mar del Plata el hombre. ¿Está en Mostaza en Mar del Plata? Hola, Montafita. ¿Estás jugando en la ficha? ¿Estás en el Sinoca, no? Hola, hola, hola. ¿Qué haces? ¿Estás en el Sinoca, no? Ya está ahora, ¿no? No, no, para nada, no. Lo que pasa es no tenía señal. Ah, bueno. ¿Cómo andas, Mostacita? ¿Bien? ¿Buen año? Bien, muy bien. Muy buena noche para todos. Bueno, ¿sabés qué estábamos? Buen año, igual año. Gracias, igualmente, ¿eh? Estábamos hablando con el Cholo Sotiri y con el Gaucho. Mostaza. ¿Te imaginas un River sin Enzo Pérez? No, la verdad es que no. No. No, estando Enzo Pérez es un juego para mí muy importante. No, no crees que la llegada... A ver, pensando un poco, pensando un poco en el estilo de Michelis, con la llegada de Barco, ¿no crees que... De Barco, perdón, de Craneviter, más allá de la lesión de hoy, ¿no crees que el 5 de Michelis puede ser Craneviter? ¿Puede haber un doble 5 entre Craneviter y Enzo Pérez? Sí, tranquilamente, sí. Sí. Y así van a jugar, sí. Y van a jugar los dos. Y van a jugar un 4-2-3-1. ¿El tapón va a ser Craneviter y lo va a soltar un poco más a Enzo? Pienso que sí. Yo pienso que la idea, la idea cuando jugaron los dos juntos, que después terminó la lesión, la idea era esa. ¿Y vos crees que Enzo Pérez pueda hacer la presión allá? En algún momento decían los chicos acá que Poncio lo había hecho en su momento. ¿Vos crees que por las características de Enzo Pérez y por la presión y por la edad de Enzo, puede ir a presionar alto? Sí, o sea, regulándolo, no jugando todos los partidos, ¿no? Ah, ah. Porque Ríos juega mucho. Claro, claro, claro. Pero Enzo Pérez es un jugador de mucha categoría. ¿Suculini está por detrás de Enzo Pérez? No me gusta, son distintos jugadores, no me gusta hacer comparaciones, pero son distintos jugadores. Ajá. Enzo Pérez es un jugador más de lucha, de temperamento, y en Soférez los técnicos más, van más, tiene más o menos de valor, emplea mejor el valor, otro tipo de jugador. Estamos hablando con Mostaza, esa voz inconfundible, estamos hablando un poco de esto que veníamos charlando del 5 de River y cómo Demichelli puede armar esa posible mitad de la cancha. Y cuando uno evalúa esta mitad de la cancha de River, dice, son casi los mismos nombres que tenía Marcelo, que tenía Gallardo. ¿Pueden funcionar como no le funcionaron a Marcelo, Carlos? ¿Qué jugador? No, por ejemplo, a ver, digo Enzo que estaba, digo Palavechino que estaba, digo De la Cruz que estaba, digo Aliendro que estaba, hoy ha regresado Nacho Fernández, que puede ser la carta de decir, bueno, Nacho me cambia por cuestiones individuales, pero digo, el mediocampo de Demichelli, sacando a Cranevita lesionado, y la vuelta de Nacho Fernández, los nombres son los mismos. Y Aliendro jugó muy poco con Gallardo porque se lesionó. Ajá. Para mí arrancó para comerse a los chicos crudos y después fue cayendo. Pero tiene que volver al nivel del, hay que recuperarlo. Ajá. ¿Vos creés que es una pieza importante, Aliendro? Con una buena pretemporada, Aliendro tiene que estar en el nivel del año. En el nivel que todos le conocemos cuando estuvo en Colón, bueno, yo lo conozco de Zacarita, cuando estuvo en Colón, tuvo un rendimiento muy bueno. ¿Y Aliendro dónde lo pones? ¿Lo pones adelante también del 5? Digo, está en ese tándem. No, Aliendro puede jugar tranquilamente. Para mí Aliendro me gusta, a mí Aliendro me gusta de atrás para adelante. Aliendro puede ser tranquilamente jugador de volante por derecha, volante por izquierda, cuando llegó él. Llega, llega el gol, eh. Llega. En un momento probó, con Nacho Fernández, viste que un partido amistoso probó con Nacho Fernández adelante de Enzo Pérez, creo, ¿no? O de Zuculina. Sí, o sea, 4-2-3-1, está jugando arriba ahora. Sí. Yo dije que era un desperdicio tenerlo a Nacho ahí. Digamos, yo lo veo a Nacho más por derecha, si se quiere, por izquierda, arrancando y por ahí centralizando, después terminando. ¿Vos lo ves a Nacho jugando ahí en esa posición, no sé si puedo decir de enganche, o adelante del 5? Centralizado. Centralizado. ¿Lo ves a Nacho ahí? Lo que pasa es que, yo, mi opinión personal, ahora que lo que está probando, que los amistosos, está probando cosas. Ajá. Ahora, cuando empiece el torneo, yo pienso que ya va a tener todo de infinito. No te lo pide que viene de afuera, es hombre de River, nació el River, y bueno, sabe el estilo de River. Y bueno, yo creo que están mirando a los jugadores, o sea, debe tener algún informe, habrá visto algunos videos, debe tener algún informe del cuerpo técnico que tira al lado, pero, él se ve de que hay que convencer, él debe de los jugadores, y después evaluará las posiciones a la hora de competir por los tres puntos. Mostaza, te saco un poquito de River, porque tenés autoridad para hablar de River, y también, por supuesto, que de Racing, y de tantas otras cosas. Recién también discutíamos en este fanatismo que tenemos nosotros los periodistas de quién es mejor, de quién es peor, de quién llega mejor, y coincidíamos que, viste que el fútbol son momentos, y son rachas, y dentro de esos momentos, si rachas, la taba está derecho, la taba se te estuerce. Yo decía que en la actualidad, para mí, el mejor equipo es Racing, que lo veo a Racing consolidado, con buenos nombres. Coincidís que el equipo hoy del fútbol argentino, por momentos digo, es Racing. Sí, está muy bien, jugueticamente, está muy bien. Lo que pasa es que, que, ahora, ahora, ahora llegó la hora de la definición, tiene que ganar, o el torneo local, o la Copa Libertadores, algo importante. O sea, Racing está obligado... El año pasado, se le fue, con ese penal, se le fue el título, el título de ahí, se le fue el título. O sea, que Racing está obligado a ganar el campeonato para validar todo esto? No, pero yo digo que está como para concretar, le falta coronar. El equipo está muy bien, el entrenador está muy bien, Racing funciona bien, pero bueno, tiene que ganar un campeonato, o local, o internacional. ¿Te gusta la llegada de Paolo Guerrero? Si está bien físicamente, si está bien físicamente, entero, eso es un jugador bárbaro. Hay que ver cómo está. Yo lo perdí, o sea, lo terminó jugando en la selección de Perú. Sí, sí, en el último tiempo estuvo jugando un equipo de la Bahía de Brasil que no hizo dobles, ¿no? Muy poco. Y en Alianza Lima, y en Alianza Lima que fue en el club anterior, tampoco había estrenado mucho. El tema es que... Es un muy buen jugador, seguimos el caso Rondón. Rondón ha jugado unos partidos contra Argentina fenomenales, pero bueno, hay que ver también cómo está ahora, cómo vuelve. Uno lo pierde, uno lo pierde, a lo de constantemente. ¿Cuando el jugador tiene una larga inactividad, Mostaza, después le cuesta? Digo, y más cuando tiene una determinada edad, ¿no? cuando pasó los 30. ¿Le cuesta? Cuesta, cuesta. Sí, cuesta. Vos que conocés la posición, vamos a hablar un poquito del 5 de Racing, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del 5 de Racing, que fue la venta histórica de Unión, ¿no? Y una contratación fortísima para Racing. La contratación más cara de la historia de Racing. ¿Eh? Y de Unión, y de Unión... Debe ser una de las ventas más caras. No, creo que lo comunicó de esa manera. Sí, sí, Nardón. Sí, es un jugador y que cago a los 5 minutos de llegar lo puso de titular contra Boca. ¿Te vuelve tan loco como el mercado lo demanda Nardón y Mostaza? Eso es un buen jugador. O sea, en Unión jugó bien, un chico que jugó, que va, que hace todo el carril derecho muy bien, pero bueno, ahora es que viene el Racing. Yo no me adelantaría tanto, yo me gustaría ver el Racing y el rendimiento que tenga el Racing. en Unión yo no lo he visto en los partidos, pero ha tenido buenos partidos. Pero bueno, ahora hay que verlo con el Racing. Mostaza, ¿Varela tiene proyección de selección? Me quedo con los 5. Digo, ¿es un potable, posible jugador de selección, Varela? Lo quiero ver un poco más. Ah, mirá, lo querés ver un poco más. Sí, sí, lo quiero ver. O sea, es un buen jugador, pero lo quiero ver para la selección, lo quiero ver un poco más. Lo querés ver un poco más. Está bien, está bien. Nosotros, está bueno esto, porque nosotros estamos, yo por lo menos, estoy enamorado de Varela y creo que es el jugador de Boca que más cerca de ser jugador de selección está. Pero está bueno que digas, lo quiero ver un poco más, todavía no sé si está para la selección. Por supuesto, sí, tiene que afirmarse más. Es que, ¿lo tenés visto a X Fernández? Que viene de Tigre. Muy buen jugador, muy buen jugador. Y el otro día entró y fue cuando entró él. Clave, cambió, cambió, cambió. ¿Se pueden complementar bien con Varela por las características que tiene Mostaza? Yo creo que sí, porque Fernández va, va bien al ataque, llega, llega, vamos adelantado que Varela. Varela más cinco de contención, ¿no? Claro. Y a X lo podés soltar un poco más, Mostaza, digamos. lo podés soltar, sí. Varela es un tapón y lo suelto más a X. Y así pueden complementarse muy bien los dos. Y los dos hicieron eso. Y bueno, aparte, X Fernández va a los costados, a la derecha, a la izquierda, acompaña bien. Bueno, hay que verlo después con los partidos. Mostaza, quiero aprovechar la hora, 1 y 20, uno se empieza a descontracturar y hacer la charla más profunda y además del juego hablar de vos. ¿Sabes qué? Hace un par de meses leí una entrevista a Batistuta y me impactó una de las frases que dijo. Bati declaró, yo ya estoy preparado para que me olviden. Digo, alguien con tanta relevancia, un crack del fútbol mundial. Te quiero preguntar a vos, no si estás preparado para que te olviden, pero ¿cómo te llevas con la fama, con que suena el teléfono todo el tiempo o que suena un poco menos, con dirigir y estar todo el tiempo con presión o tener una presión más personal? ¿Cómo te llevas con ese auto que a veces funciona a 200 kilómetros por hora, dentro de la vorágine, por supuesto, no la velocidad literal, y cuando hay que andar un poco más tranquilo en las distintas etapas de tu carrera? Yo creo que hay que tomar todo con tranquilidad y hay que ser realista. Si uno tiene trabajo, mejor porque es lo que a uno le gusta. Pero si uno no está con el motor, como dice usted, de 200 kilómetros por hora y va a 20 a 30 para adaptarse. Siempre esa pasión del fútbol uno la va a tener comiendo el fútbol o estando con los jugadores. O sea, se puede ir asimilando esto de dirijo River, dirijo Racing, tengo una estatua y después quizá me toca un lugar donde desarrollo mi pasión con menos exposición. O sea, vos lo podés manejar bien, digamos. Lo que pasa es que el que le gusta el fútbol, yo por ejemplo tuve la suerte de dirigir equipo grande. Claro, todo dirigiste. Bueno, me ha ido muy bien y bueno, cuando me tocó ir a otros equipos que de repente no estaban en primera, yo fui contento porque el que le gusta el fútbol está contento ya cuando llega al estadio, los jugadores, ahí está el campo, el nuevo Pasto y bueno, las charlas técnicas, uno como uno está feliz, es pasión que tiene uno. Por eso puede ser un club grande como puede ser en un club de no tanto nombre. ¿Y hoy tenés ganas de seguir dirigiendo en Mostaza? Sí. Sí, me encantaría. Mira, mira, mira. Sigue ese fuego sagrado. Sí, seguro. Me siento feliz. Estar adentro de una cancha dirigiendo a vos te da felicidad. Más allá de la categoría y más allá del equipo, digo, ¿no? Me da felicidad. Mira qué bueno. Recién hablabas del olor a pasto que es una frase también muy de Diego y Diego recuerdo un encuentro histórico en una cancha con Falcioni que dijo el fútbol no das vida. También creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Y también con tu personalidad hay alguien que supo estar en la tapa de todos los diarios y seguido por todos los periodistas y también que tenés la simpleza de ir a desarrollar tu pasión en un ámbito más pequeño. Digo, ¿también da vida al fútbol, Mostaza? Por supuesto, sí. Y es feliz uno. Es lo que siempre hizo. Es lo que siempre uno hizo. Y lo que le gusta a uno, la pasión que tuvo uno de chiquilí. O sea que no te imaginás lo que te queda de vida alejado del fútbol. Por ahora no. Por ahora sé que es difícil pero si yo puedo trabajar en fútbol me fascina. Pero bueno, me adapto si no tengo trabajo. Veo fútbol, me interesa el fútbol, veo partidos y pero alejado jamás. Alejado jamás. Te voy a hacer una pregunta media de mierda. Sí, pero que tiene que ver con esto que nos metió el cholo. Decía vos decís me adapto, quiero dirigir, está difícil dijiste también. Digo, la verdad que difícil por la edad porque si uno tiene menos edad está en competencia pero a veces la edad condiciona. A eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Por qué está difícil? Digamos, a la hora yo soy presidente del club Radio Mitre y tengo que contratar un entrenador y uno de esos entrenadores es Motaza que tiene espalda, tiene capacidad que como lo describió el cholo y lo marcaste vos, dirigiste y tenés un currículum amplio. ¿No te elijo por la edad? ¿Te ha pasado que por ahí Motaza está grande, está viejo? ¿Te ha pasado eso? No, no ha pasado pero uno tiene que yo también fui joven y tuve posibilidades de trabajo. Uno se da cuenta cuando pasan los años el teléfono suena menos. Y bueno, es un poco la realidad de la vida. Hay que aceptar la realidad. Claro, ¿te tuviste que deconstruir, te tuviste que allornar? Digo, sos el mismo técnico, sos un técnico distinto, la modernidad hizo que te modernices del entrenador de hace 20 años al día de hoy? Bueno, sí, uno se tiene que tiene que estar actualizado. Fútbolísticamente tiene que estar actualizado, prácticamente tiene que estar en todos los detalles del fútbol. Eso, eso es algo constante que tienen todos los entrenadores. En eso se tiene que allornar. Y en el trato nunca tuve ningún problema con el trato con los futbolistas. Muchas veces hemos hablado y habrás escuchado que en la época de Diego se jugaba de una manera y en la época de Diego había más espacios, inclusive hasta de Pelé, había más espacios, se jugaba distinto. Con Diego había más espacios pero no eran los mismos espacios que en la época de Pelé. Pero mirá que a Diego le hicieron mucho hombre a hombre. No, está claro. Lo que te quiero decir es que el fútbol pegaba mucho más que ahora. Lo que te quiero decir es que el fútbol lo mataban. Claro, claro. Y a Messi ahora con menos espacio también lo han fajado de lo lindo. Lo que quiero decir es que el fútbol ha mutado y se habla de que el fútbol de antes era mejor, que el fútbol de ahora es más dinámico. Te quiero preguntar como entrenador, al entrenador de hace 20 años y al entrenador de ahora. ¿Era más fácil dirigir antes? ¿Es más complicado dirigir ahora? ¿Antes había más tiempo? ¿Ahora no hay tanto tiempo? ¿O ser técnico hace 20 años ahora es exactamente lo mismo? No, es lo mismo. Además, la marca tiene que adaptarse al juego de ahora. Ahora hay menos espacio, hay más ritmo, se juega, se achica más, se reducen los espacios y bueno, y al jugador que no tiene habilidades se le complica porque podría tener de los 11 tiene toda habilidad porque si no al jugador se le complica porque tiene menos espacio. Ahora, en este contexto, hace 20 años el técnico no tenía un poco más de tiempo y los dirigentes no tenían un poco más de paciencia con el entrenador como lo tienen. A ver, hoy dirigís cinco partidos y estás en la picota o se pone un signo de pregunta, te llames Mostaza Merlo, Scaloni, Bielsa, Menotti o Bilardo. ¿Hace 20 años también era igual? No había redes sociales. Siempre fue igual. ¿Siempre fue igual? Sí. Siempre fue igual dependiendo de los resultados. Sí, siempre fue igual. ¿Pero con tan poca paciencia? Yo creo, yo pienso que fue siempre igual. Sí, vos lo sentías porque estabas ahí adentro, ¿no? Sí, fue siempre igual. Los resultados, hasta cuando uno fue jugador se daba cuenta cuando venía mal los tres partidos se daba cuenta la semana de fin. Sí, ahora Mostaza quizás parece un poco más sangriento en algún punto y la exageración para arriba y para abajo. cambió todo. Sí, y por las redes sociales también, ¿no? ¿Cómo? Digo, y también hay como una, o sea, antes para que vos descubrías para que el entrenador que estaba resistido tenías que esperar el domingo en la cancha. Ahora te ajustician por redes sociales. Digo, hay todo como una cuestión de un medio más sangriento, ¿no? Sí, ahora cambió todo. Hay más, hay más, hay más, primero, hay más programas deportivos. Sí, claro. Hay, la tele, hay mucha televisión y las redes. Cambió todo eso. Cambió. Antes no estaba, antes era menos. Mostaza, yo te traigo de nuevo la actualidad. El fin de semana arranca el campeonato y queda claro que hay tres equipos que por lo menos a priori están por encima del resto. si tenés que apostar sacándote el sentimiento y la camiseta con los planteles ya conformados, el Boca de Ibarra, el Racing de Gago, el River de Michelis, ¿para vos quién es el candidato de los tres? No, es difícil porque los tres juegan la Copa. Así que, hay que ver. Pero la Copa arranca recién en abril, ¿eh? Lo que pasa es que no me quiera jugar, porque vos sabés que tengo un tipo de problema. Pero si me llamás a la sexta ficha o a la séptima, ¿qué le digo? Ahí está. Vamos a ver cómo arranca. No, está bien. Vamos a ver cómo arranca porque hay equipo que se... Uno no tiene el informe hoy de cómo estaban todos los equipos, cómo trabajaron. No los tiene. la información. Para el equipo que se armaron muy bien también, ¿eh? Va a ser difícil para de Michelis venir después de Gallardo, o sea, ser el técnico que viene después de Gallardo sobre ocho años totalmente ganadores de muñeco. ¿Va a ser difícil para...? Yo creo que de Michelis conoce a Rives, está armando, Rives se armó bien y va de... Si arranca bien y el equipo funciona y gana, no va a haber ningún problema. Pero si la pelotita no entra, flor de quilombo. Es como todo. Mostacita, que tengas un gran año. Alegre escucharte. Lo mismo para ustedes, buen año y bueno, un gusto hablar con esa risa hermosa de fútbol. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.